Ahí, el Marshall en stand-by, pero con la lucecita verde, salando a infierno... Joder... Y a todos en stand-by, micro, conectados al baño... De la lucecita verde, salando a infierno, se encuentra feliz en el mundo. Sambuja la luz en la luz, y a todos en la luz. Sambuja la luz, y a todos en la luz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!